Les mediremos el cerebro en tiempo real durante una meditación. Vamos a ver qué está pasando. Cuando escuché por primera vez sobre la meditación, no creí que funcionaría para mí. Llevar a las personas más allá de su identidad como cuerpo y hacerlos ir más allá del tiempo es una habilidad. Si la quimioterapia no me funcionó, ¿por qué no intentar curarme? Y de repente ves que el cerebro comienza a moverse hacia un estado más holístico. Cuando eso ocurre, las ondas cerebrales se vuelven muy coherentes y súbitamente la persona comienza a sentirse conectada con algo mucho más grande. Pero me atravesó una asombrosa energía. Volví al neurólogo y me dijo, Sue, de las ocho lesiones que tenías, la mayoría desapareció por completo y el resto disminuyó. Y eso fue en nueve meses sin intervención médica. Y pude escuchar con claridad por primera vez en tres años. Estás teniendo una experiencia interior que es más grande que tu trauma. Tu diagnóstico, tu miedo. Yo sabía que tenía que estar sana y sobre todo sanar mis emociones. Poder salirme de mí mismo, salir de mi cuerpo y usar el cerebro para no darme las descargas de adrenalina a las que estoy acostumbrado. Sin drogas, sin cirugías ni electrodos en el cerebro. Básicamente cambia su estado de ser. A través de nuestros propios esfuerzos podemos cambiar el cerebro a través de la actividad puramente mental. Como familia ahora nos sentimos más alegres, más presentes y conectados. ¿Ahora todo es color de rosa? No, a diario me siguen pasando cosas, pero la clave es la forma como las enfrento. Y cuando estás en ese estado, adivina qué pasa. Pasas de ser egoísta, impulsado por las hormonas del estrés, a ser desinteresado.